Uno de los grandes problemas que enfrentan pequeños agricultores y ejidatarios del país es la existencia de relaciones irregulares heredadas a través de concesiones entre autoridades locales y transnacionales que entre otras cosas acaparan el agua. Veracruz y Puebla tienen en su territorio un botón de muestra de esta problemática con la empresa Granjas Carro. La Cuenca Río Libres Oriental comprende 18 municipios de Puebla, 6 de Tlaxcala y 2 más ubicados en el estado de Veracruz. Su riqueza biológica se encuentra en los acuíferos, cuyas recargas provienen principalmente de la Sierra Madre Oriental, la Sierra de Tlaxco y el Cerro La Malinche. Esas condiciones han hecho que esta región sea atractiva para la industria, tanto nacional como extranjera, aunque a un alto costo. Aquí tenemos filtraciones de agua, tenemos una cuenca de agua muy grandísima de aguas dulces. Pues resulta que si vinieron esas empresas transnacionales, vinieron sobre nuestra agua. Desde hace más de 20 años, transnacionales como Granjas Carrol, Driscoll, la alemana Audi, la cervecera Heineken y la española Iberdrola se han establecido en la región de los valles centrales de Puebla, donde cuentan con pozos para extraer agua que satisface las necesidades de su producción. Aquí atrás están los invernaderos de la empresa canadiense Fresas Driscoll. Como ustedes pueden ver, son hectáreas y hectáreas de invernaderos. No es la única planta. Hay más plantas en esta zona. Y cada instalación tienen pozos de riego. No sabemos cuántos tienen sus pozos para sacar el agua día y noche, de manera ilimitada. Toda esa agua la extraen del subsuelo, de sus pozos. En estos espacios se germinan las plantas para las fresas y otros frutos de exportación, cuya principal materia prima es el agua. Para producir un kilogramo de fresas se necesitan 192 litros de agua aproximadamente, ya que entre 70 y 80% de esos frutos están compuestos de agua, de acuerdo con investigaciones del Colegio de Michoacán. Esta actividad va en detrimento de los ejidatarios de la región, que a diferencia de las grandes empresas, cuentan con un reducido número de pozos para su siembra. La realidad es que esta empresa Fresas Driscoll está saqueando el agua. Ellos vinieron a rentar las tierras a los terratenientes. Vienen y rentan a los terratenientes con todo y pozos de riego. Sacan mucha agua. Mientras que los ejidos, la mayoría, absolutamente, 90% estamos a expensas del temporal. La sobreexplotación también se ve en las empresas que producen carne. Entre 2020 y 2024 se le han entregado a Granjas Carroll cinco concesiones para la extracción de agua a través de pozos. Actualmente, la empresa tiene 14 pozos para su explotación por 30 años. Para producir un kilogramo de carne de cerdo, se necesitan 6 mil litros de agua. En 2021, Granjas Carroll produjo más de 214 mil toneladas de carne, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Cuando se acabe esta agua, que en 10 años bajó un promedio de 30 metros, ¿qué va a pasar en otros 30, 40 años? Se va a acabar esta agua. Y estas empresas, después de que ya se hicieran de mucho dinero, se van a alargar y no nos van a dejar agua dulce para nuestros hijos, los que proceden. Entonces, yo sí me preocupa. Estoy preocupado por el medio ambiente. Con información de Miguel Hernández e imágenes de Ernesto Sánchez, punto de referencia.